¡No, no, no, no! ¡El café no! ¡Le hace pésimo a la guagua! ¡No! ¡Qué lástima! Buenas noches, familia. Yo me voy a acostar a mi cama ahora que está desocupada. Permiso. Ya, tranquilo, Rocky. Oiga, papá, no moleste tanto el goro que pasó mal anoche. No exagere, estaba en el sillón nomás, durmiendo. No, pero si no es por eso nomás. Lo que pasa es que pillaron a la Ángela con don Pedro. No, 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 no. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Qué? Que al parecer fue su polvola la que andó metido. ¿Qué polvola? Sácate esa energía del cuerpo, sácala, sácala. Cuéntame, soy tu hermano, para eso estamos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo sigo enamorado a la Ángela, pobre hermano. Y estuve toda la noche en vela pensando que quizás he aguantado demasiado con esto de ella y el Pedro. Y creo que... Creo que ya no puedo aguantar más. Necesito que termines con la China. Mira, yo te prometo, te prometo que voy a hacer lo imposible para que mi papá nos deje estar juntos, ¿ya? Ay, Silvia. ¿Qué? Pero si todavía está ya a tiempo. No. Lo mío con la milimba, en serio. A mí ya me está empezando a gustar, de verdad. Vale, 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 vale. ¿Qué está haciendo, oiga? Oiga, ¿usted tiene permiso para hacer eso? A ver, a ver, a ver, ¿algún problema? Cualquier problema que tenga, lo habla conmigo. ¡Gracias!